¿Tu perro come de manera compulsiva? A veces aburre y juega hasta con tus plantas, ¿verdad? Bueno, olvídate de todo esto, porque en este capítulo de Pet Lovers, nuestro compañero Rubén va a enseñarnos un juego para que la hora de la comida sea muy entretenida para tus mascotas. Hay diferentes juguetes, el cual nosotros podemos usar para cuando salimos de la casa y nuestros amigos se puedan quedar bien entretenidos. Uno de ellos es este juguete para los más chiquititos, ¿verdad? ¿Una prueba? Él se va a quedar estático un buen tiempo mientras él come y juega al mismo tiempo. Es un juguete demasiado bueno para los cachorros, ya que para la asociación de la casa donde él estaba con la madre, sale de ese ambiente y ahora está en un nuevo hábitat, que sería el hogar de uno de ustedes. Se va a quedar sin problema fácil una o dos horas, dependiendo de cuánta comida se le ponga. Lo que se mezcla con este juguete es diversión y alimento, así que tenés dos factores bien marcados. La colita lo dice todo. Está muy feliz y al mismo tiempo bien entretenido. Es importante que el cachorro asocie el juguete como lo que es un juguete y que las manos no son parte del juguete, porque una vez que ellos crezcan, las manos van a seguir siendo juguetes para ellos. Entonces es importante enseñarlos desde cachorro qué es un juguete y qué es la mano, qué es lo que puede morder y qué es lo que no puede morder. También hay juguetes para perros grandes, en la cual se desenrosca y se pone el balanceado adentro. Y adentro tiene una abertura, el cual va a salir cuando él esté jugando, ¿verdad? Entonces se queda bastante entretenido con el juguete. Como podrán ver, hay de diferentes tamaños y de diferentes aberturas. Esta es para poner un poco más de comida, algo un poco más llamativo, como un pedazo de pollo o un panchito. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Como les prometí, con este invento tu mascota no va a querer jugar con nada más. No te olvides de seguirnos siempre en nuestras redes sociales y te esperamos aquí en American Animal Channel. ¡Gracias!